Los manantiales que originan el río del maíz Manialtepec surgen en las alturas de la sierra sur de Oaxaca a 2.445 metros sobre el nivel del mar. El río recorre 43 kilómetros y finalmente se derrama en el Pacífico después de bañar selvas, bosques, palmares y los manglares de la laguna de Manialtepec. Además de 11 ecosistemas, del río dependen las actividades que desarrolla una población aproximada de 50.000 chatinos, mixtecos, afrodescendientes y mestizos que habitan esta cuenca costera. Bajo la sombra de zapotes, magnolias y helechos de los bosques de niebla que ocupa la parte alta de la cuenca, se cultiva el café. Más abajo, la ganadería y la agricultura han ido desplazando los bosques y selvas que ocupaban estos territorios. En su trayecto por la cuenca, el río continúa bajando por hondonadas, cascadas y aguas termales hasta desembocar en la parte más baja de la cuenca, la laguna de Manialtepec, un manglar que es hogar de miles de aves, reptiles, mamíferos, peces, crustáceos y abundante flora y fauna. La riqueza de esta laguna posibilita una gran actividad turística y pesquera. Esta riqueza está amenazada por cambios de uso de suelo, explotación ilegal de flora y fauna, utilización de técnicas de producción y pesca inapropiadas y vertimiento de agroquímicos y residuos de varios tipos en suelos, ríos, arroyos y la laguna. A pesar del deterioro, la situación aún puede revertirse con medidas concertadas y puntuales que permitan la regeneración y la conectividad funcional del territorio, así como el mejoramiento de los medios de vida locales. Nos proponemos, junto con sus habitantes, trabajar en el saneamiento integral de la cuenca e impulsar un modelo de incubación y aceleración de empresas ecoturísticas, de producción de alimentos y compostas y fertilizantes, con inclusión social y de género. Todo ello acompañado por una intensa campaña de educación y capacitación para conocer, valorar y proteger los bienes, valores y servicios de esta biodiversa y rica cuenca del río Manial Tepec.